hola qué tal amigos mi nombre es eduardo y el día de hoy traigo un vídeo súper interesante vamos a configurar este apt pelín de la referencia humada e ap 110 y eso nos indica que esa referencia es de poe pasivo así que necesitaremos un inyector de corriente sin como éste para darle alimentación pero también a la vez darle lan entonces vamos a configurarlo en nuestro portátil con la ip que trae por defecto se las voy a dejar por acá para que ustedes a través de un navegador puedan acceder a las partes de configuración de el ap la verdad que son pasos muy sencillos que lo pueden hacer ustedes en casa sin ninguna dificultad vamos a dejar un ssid protegido con clave a satisfacción de el cliente entonces vamos a ver cómo se hace una vez tengamos energizado nuestro inyector pues el lan irá a nuestro portátil y el que dice pues irá al al ap para alimentarlo y nos emitirá esta luz de encendido ahora viene la configuración vamos a poner nuestro portátil en el mismo rango de ip del fabricante y de esa manera podremos acceder a él a través de la ip que viene por defecto vale entonces vamos a ver esa gestión como se realiza quédate para continuar viendo esta configuración bueno amigos vamos a abrir la configuración de red y le vamos a cambiar la ip de momento yo la tengo de hcp la vamos a cambiar a una ip fija le damos clic en la ether3 propiedades protocolo tpc ip le damos ahí un doble clic y la cambiamos de automática a ip fija y le vamos a dar la siguiente ip 192.168.0 porque recuerden que este ap está en el segmento 0 de fábrica con la ip 254 nosotros le vamos a dar la 250 y le voy a poner esta máscara de red vale le damos clic en aceptar aceptar cerrar y ahora nos vamos a ir a cualquiera de los navegadores vamos a ir cerrando estas ventanas vamos a abrir cualquier navegador de momento chrome y le vamos a pegar a esa ip a la ip que trae por defecto el ap entonces la 192.168.0.254 inicialmente y aquí nos da la bienvenida el por defecto de fábrica trae el usuario admin y clave admin le damos clic en login y aquí por seguridad nos va a pedir cambio de clave entonces yo le voy a dar usuario le voy a poner el mismo admin pero le voy a poner si una contraseña vale entonces aquí digitamos una contraseña lo bastante mente segura como para que no los clientes que se van a conectar ahí pues no accedan tan fácilmente vale le damos clic en next una vez ya hayamos digitado nuestra contraseña y aquí nos va a preguntar nos va a marcar la red la frecuencia vamos a utilizar 2.4 y nos va a pedir un ssd de momento este es nuestro cliente le vamos a poner esa ssd y esa contraseña y voy a aplicar los cambios aquí para lo miramos donde dice i have con i have connect le damos siguiente en finish y terminamos y ahí ha quedado configurado de manera correcta recuerde que si trabajas con bilans este equipo resiste bilan es un equipo que está diseñado para tener conectadas aproximadamente 100 personas vámonos a wireless y vamos a ver aquí el ssd que hemos configurado podemos configurar otro ssd si lo deseamos o sea que por ahí podemos tirar varios ssd y si trabajamos con bilan podemos poner el bilan id que está configurado en el router principal y lo podemos jalar y editar a donde dice bilan id aquí en wireless node vamos a ponerlo en mixet para que los equipos se puedan conectar no vaya a tener problemas de pronto equipos lo vamos a el channel lo va a dejar automático vale así que esa sería la configuración básica para este ap teplin omada e ap 110 entonces aquí le vamos a dar en save para guardar los cambios y una vez hayamos guardado esos cambios vamos a probar si el equipo ya nos está dando conectividad vale vamos a revisar si ya aparece miren y ya está está el equipo dando conectividad entonces que voy a hacer ahorita ya lo voy a poner en el switch donde él va a recibir en realidad la LAN entonces yo lo que voy a hacer es cambiar las configuraciones de mi adaptador de red y lo voy a poner una vez más de hcp entonces nos vamos ahí al adaptador de red le damos en propiedades protocolos de pc ip y quitamos esa red estática que habíamos puesto y la ponemos de hcp aplicamos los cambios clic en aceptar cerrar y cerramos por acá también entonces ya lo voy a desconectar de mi equipo y lo voy a pasar al switch donde le entrego LAN y obviamente pues ya ahí voy a tener navegación entonces denme un segundito mientras hago ese cambio para demostrarles como queda ya configurado nuestro AP entregándonos red y navegabilidad perdón perdón bueno una vez ya hemos puesto nuestro app con su inyector dándole poe al equipo y dándole LAN desde el switch donde está configurada la red ya una vez ya ha encendido y nos empieza a propagar la red que hemos configurado le voy a quitar esto para que no se conecte automático y vamos a editar la clave que inicialmente le dimos cuando lo estábamos configurando damos clic en siguiente le decimos aquí que sí y vamos a ver si el equipo navega o no navega listo ahí se está conectando me imagino que me estará dando ip y listo ahí conecto el equipo ya estamos conectados así que vamos a ver si el equipo navega vamos a abrir un navegador vamos a abrir youtube para ver si está navegando bien el equipo ahí me está dando ya navegación y vamos a abrir por acá al ladito un test de velocidad para ver cómo está navegando ese equipo qué velocidad de navegación me está dando vale aquí me abrió ya youtube y está navegando bien vamos a darle aquí a este test de velocidad el proveedor es movistar así que ya ahí me lo identificó y está buscando un servidor con el cual hacer el ping encontró otro de barranquilla la ciudad de barranquilla estoy ubicado en la ciudad de cartagena y iniciamos el test de velocidad ahí empezó a navegar me está dando 18 megas por segundo que es lo que actualmente el cliente tiene contratado con el proveedor movistar bueno amigos esto era todo lo que les traía el día de hoy espero que sea de su utilidad nos está dando también para la carga en la misma velocidad está bastante simétrico nos vemos ya sabes en un próximo vídeo mil gracias por el apoyo chao chao y